Buena gente que tal como estamos acá el de Jota bueno en el video vamos a hacer la misión de encuentros de Nian Wang, es la última que me falta así que bueno vamos a empezar ya tengo ya las dos llaves para comenzar la optimización en la cámara de Hades bien perfecto vamos a empezar una misión y bueno vamos al paso a paso vamos a desbloquear todos los finales ya saben cómo va esto vamos para la cámara de Hades nueva y bueno nos podemos teletransportar una cosa que está bastante piola bueno la misión de Jung Hin ya está hecha si a alguien le interesa qué pasó mismo cómo hacer los finales lo tiene en la descripción o mismo en el canal si no me acuerdo pero bueno vamos a entrar acá a la cámara de Hades a encontrarnos con Nian Wang que a ver qué nos dice a ver qué pasa por acá bien qué tal bueno no sé si decir nada pero spoilers pero bueno básicamente la cámara de Hades la rehicimos en la misión esta de que se nos presenta a Jeanne a Jine bueno que esa misión es brutal que es bueno la misma de esta 2.4 también para el que le interese también la dejo en la descripción que la verdad que esa misión no tiene par de alguna que es muy buena bueno para el que no esté tanto al día metieron también además de esa misión tal está de encuentros con Nian Wang y la de Jung Hin que bueno ya digo que ya está hecha así que perfecto o sea yo ya terminando esto ya estoy al día completamente y bueno a ver cuál es la situación en la cual nos ponen ahora a ver como siempre digo más allá de que voy a hacer todos los finales y bueno si mal no vi eran 5 el primer final siempre lo suelo hacer a lo que me salga a mí por lo tanto es un buen final más personal mío y a partir de ella si empezamos a buscar otras opciones y a fijarnos en los distintos finales que podemos encontrar tal vez te resulte demasiado aburrido ok por si estaba interesado por si Bueno, como ya la cámara de Jade la re-hicimos en esa misión, y parece que ya está completamente como antes. No sé, no me acuerdo exactamente como era antes, pero bien, o sea, está ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Una cosa que se llama escaleras, ¿no?, pero yo no las voy a usar, o al menos para suger, supongo que si las necesitaré, si necesito suger, pero bueno, conceptos importantes, ¿sabes? Bueno. Es para automático. Ok. Te someten tus pensamientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, básicamente lo que vamos a hacer nosotros ahora. Ok. ¿Qué es eso? No. 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 Estoy hablando. No. 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 Bien. Todas las personas que preocupen de todo esto, no tengo que darse su trabajo a otras personas. También, para que se pueda hacer un buen trabajo, no se puede tener un poco de conocimiento sobre eso. ¿Alguna información que te ha dado en cuenta, no te ha dado cuenta de que alguna cosa se siente triste? No te ha dado cuenta de ninguno. Entonces, voy a seguir el explicado. Pero no hay tiempo. Ok. Te dejo este lugar para que trabajes, ok. ¡Todo! La evolución debe estar lo más complicado. Bueno. Bien. Perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Por eso, Goodness. Vale, por eso. De finalidad. Así que, por eso lo decidí aprender. Así que, nada más, no deciré nada. Mucho de este tema. Yo todavía hay un poco importante trabajo sobre rodeos, así que, por eso le dame a este tema. También lo que despegaría. También lo que quiero. ¡Buenos días! Ya el día de hoy, плюсos de un día. Bueno, bien. Digamos que bien. ¿Pero qué? plan sencillo ¿Qué es lo que está pasando? Normal, no sé, qué sé Mira, estos son los planes Ahí, pimba Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 A ver, mmm, no sé A darle como sea imposible ¿Qué? 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 a ver como tal está viendo pero medio como complicado se podría decir la cosa uno por uno supongo yo y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Qué pas would para los niños. $%&&&¬ ¡Suscríbete! ¡Yo, que lo hice! ¡Oh, bueno! ¡Vivemos! ¡Me alegro! ¡Suscríbete! ¡¿Uno! ¡No! 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 dedica la porcelana bueno, sí, supongo, está bien bien, supongo, bien por la loca bien, supongo, está bien 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 bueno, bien no buscamos ganancias conmemorativo ah, ¿cómo que va a ser bien, supongo, está bien bien, supongo, está bien bien, supongo, está bien bien, supongo, está bien bueno, supongo, está bien bien, 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 supongo, está bien, supongo, está bien 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 y a ver, eso es que sería complicado volverlo a hacer Los marteles digamos que no son Sobre todo la cosa Esta clara Bueno, voluntad inamovible Tras atravesar muchos momentos De melancolía de las nubes ya se dispiaron En el futuro seguro Que te van a decir mejor Y estás bien, perfecto Bueno, primero final obtenido gente Bien Que son cinco finales Y vamos a ver como es esto Como se separa Por acá y otro Y por acá salen tres ramas Bien Un millennium lish Ok, vamos por tiempo libre No puedo ir a entrar a la cámara de jada Ah, de 7 a 8 Bueno, vamos a esperar nuevamente O sea, por así Y vamos a esperar hasta las 7 y 8 A ver Bien O sea Lo que se entiende como Stonks Le salió bien Por eso Pero Si es verdad que bueno Si lo hiciera de vuelta No me acuerdo Como se llamaba El material este Que A Carlos Jinny dijo Lo puedo llevarle con un dedo O una cosa así Y es como Así gigante Y fue como X No sé cuánto habla de ellos Disponible Así ¿Puedo tener un pilar? No No me fije Vamos a poner Estoy un poco nervioso ¿Puedo tener un pilar? 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 Bueno, ¿eh? ¿Recordad como una amiga? Entonces es como una de las ciertas estrellas del hijo. Fue la captura de pescado. ¿Vale? ¿Vale? Un momento de humildad, bro. Un momento de trabajar. ¿Vale? ¿Vale? Tampoco tendremos dinero para comenzar. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver qué onda. Debemos ir para acá, supongo. Ahora tenemos que subir para allá. No. Bueno. No sé qué podría pasar acá. Vamos a entrar. O el que no podemos encontrar acá. En este lugar. No sé qué es. Ya. O el que no podemos encontrar acá. ¿Vale? 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 No sé qué . No me acuerdo mucho de lo que está hablando, sinceramente. No sé qué. ¿Vamos a decirlo? ¿No es malo? Entonces, vamos a ir, viajando. Esto no es más tiempo. No, 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 no. y no no y y y y y y y no y 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 ahora no puedo dato épico bien vamos a seguir con esto el segundo final por ahí y supongo que saldrá otra la mamá si me equivoco no no mira si tengo que hacer el final bien por así decirlo y esta va a ser más complicada me parece a mí y me supongo llorar por esto porque no sé de dónde saldrá esta y y a ver sale de acá espera hasta el día siguiente ok vamos a hacer esto de vuelta y vamos a adelantarlo ahora y no sé cuántas veces llegan a tomar una hora pero bueno vamos a hacerlo nuevamente a ver supongo que será hacer lo mismo pero el momento de decir vamos a al banco no vamos al otro lugar a ver vamos a ponerlo ya a la 7 ahí pimba y perfecto bien ahí estamos bien vamos a entrarla y vamos hacia acá ya vamos a salir en WAD perfecto si pero me puedo tirarla eh bien bueno a ver creo que era así eh bien eso es lo que hemos acordado comenzamos por los trabajos que no le quieran dinero pero eso es lo que tenía que hacer si mmm bueno y vamos al mojo a ver que podemos encontrar por acá bueno efectivamente estamos haciendo una nueva parte ehm de esto ehm así que bueno vamos hacia el mojo este ya será el tercer final que conseguimos y acá hay alguien que tal no 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 ...Y por lo que no me gusta. Pero, en la venta, hay condiciones de tiempo. Por ejemplo, los que no se han enseñado que no se sabe que los productos, los impuestos, los arrobaros de la carga de la carga de la carga de la carga, El arrobaro no tiene ningún problema, sino que no se trata de la carga de la carga. Si se mantiene una carga de las cosas de la carga, le da desigualdad de las caras de la carga de la carga de la carga, No, 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 no. ¡Claro! ¡Joder, madera! Quiero... Sí. A ver. Bueno, a ver, vamos para acá. Vamos a ver... ...que es lo que podemos sacar por esta que obtuvimos. Tampoco... ...la mucho, pero bueno. La apuesta más grande es el juguete de madera. Las cosas como son. Los saco abajo. Si mal no me equivoco. Bien. ¿Qué tal, señor? Sí. Bien. No. 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 pero es un trabajo duro y malpagado vamos a ver hacia dónde vamos ok bien a ver, era complicado eso, la verdad o sea, no creo que se haya dado porque, o sea, más allá de porque es Nian Wang bueno, posiblemente porque, en todo caso, sea yo si me lo conocían a ver, me dejan por ahora, me dejan tener Nian Wang uff, me metí un choc a ver, ¿cómo está huelga esta Nian Wang? simplemente por curiosidad, nivel 78 tiene esto ajá tiene nobleza constelación 3 y talento supongo que ah no, 669, bien bueno soy consciente que tengo a Shinkyu ahora y compañía, pero no sé al menos siempre era un personaje que lo trataba de usar y listo hecho acá hay un cofre que era ahora que tampoco era nada del otro mundo, ¿no? ah, era un par de slime, simplemente lo hablaba, tampoco tampoco era una cosa del otro mundo, se podría hacer bueno hay que aprovechar ese entusiasmo para continuar complicado bolsa ligera con mora hacia donde vamos ahora mismo ah, ok ya lo pido, voy a tratar de solucionar Nian Wang ay ya a ver, esta va a ser más complicado uy, qué pirata que tira, ¿no? bueno, pega, digamos de los mundos, pero pega ok otra gran captura bueno está satisfecha el topo ladrón, eh, mía esa broma en la primera de video o el topo ladrón, o el topo ladrón, o como sea ok eh, ¿dónde es esto? acá no hay nada tampoco y acá ¿qué hace? pero he bogeado es más fácil un poco más de mil mora bueno descanso ok 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 la transferencia será mejor descansar claro claro pescarlo vamos por acá en la mano vamos a hacer liga vamos por acá hay un... esto pesca en el liga dos, tres a ver, para primero vamos a hacer esto ok, vamos a hacer esto le voy a hacer pescado con más falta vamos 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 a hacer pescado con más falta La presión de ellos es el pescado para mí. Bueno, supongo que al final verla. Así es. Bueno, este también estuvo bastante bueno. Bueno, fortuna compartida. Tras un breve descanso, otra vez llegó la hora de convertir los esfuerzos previos y una fortuna de motivación. Bien. Ok, nos faltan dos finales ahora. Creo que se debe de empezar desde el principio porque acá no. Acá no, son todos los tres finales directos. Son todos directos los finales. O sea, la por del de esta rama. Así que bueno, vamos a seguir desde acá. Tenemos que volver nuevamente a la cámara de Hades. Perfecto. Vamos, para allá. A ver, ya superamos una hora, ¿no? De vídeo. Y nos faltan dos finales todavía. Así que esto tranquilamente puede llegar a hora y media. Así. Pero bueno. Es más o menos en donde está ahora mismo este tipo de misión. Bueno, vamos para acá. Vamos a ver, andando todo esto. Ok. A ver, haré mejor esfuerzo. Plan liguroso. Ok. Uno. Bueno, desayunar, bañarse, cambiarse de ropa y hacer los preparativos para el viaje. Bueno. Dos. Reunirse con el convenciente de Luochín en el pabellón Lille para comunicarse. Tres. Reunirse con los tres informantes para intercambiar información. Cuatro. Asistir a la reunión del pabellón Jokowi Hai. Cinco. Tomar un tentempié de seguir los temas pendientes de la reunión y realizar la cámara de Hades. Las horas para llegar a cabo son los tres primeros puntos flexibles y su progreso no dependerá entre si la luna y el punto número cuatro se celebrará cada noche y se le comienza a llegar al lugar con antelación. Ajá. Bien, digamos que... Bien. Me he mareado un poco. Ok. Hay que trabajar acá. Este día hay que trabajar. Nada de descanso, de tiempo libre. Y vamos a ver qué onda. Tenemos que esperar supongo yo hasta las siete de la mañana nuevamente. Yes. Vamos a esperar hasta las siete de la mañana. Ah, sí. Bien, va. Y bueno, estos serán finales... O sea, sí, más las sol cosas, madre. No sé. Supongo yo que ya digo que quedará media hora de juego mínimamente o... Veinte minutos mínimo sé que faltan. Pero mínimo, mínimo. A partir de ahí... Ya no sé. Un pilar, ¿eh? El pilar ahí de fondo. Eh... Es como siempre. Bueno. Esto mía. ¿Por qué hay que prepararse? Buena pregunta. Eh... Ella compró mi tiempo... A un alto precio. Eh... Eh... Qué se quiere... Si lo se va. Suena de millones, ¿what? Chau, bebé. el mejor y y y y y y y y Así que esto es lo que piensan los leigos. Bueno. Una conyanguah. Antes no desayunamos, no hicimos nada. Así directamente fumamos a lo que haces. Se me hace super raro que esté sentada, no sé. A ver, es con el de... Una cena, digamos, normal, ¿no? Pero... No sé. Bien. No sé. 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 ti mismo laz. Esa es la de la cosa, la de la skin creo, si mal no veo, me parece, ah bueno, es suyo. ¿Cómo? ¿Puedo enseñarte a tu primer印象? Ah, gracias. En realidad, estaba un poco preocupado. Cuando te dije eso, también me sentí a la confianza. ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo decir algo antes de que te agradezco? Eh, ¿es yo también o cómo es la situación acá? Yo no estoy invitado a Técnicamente me parece a mí, pero bueno. Yo no sé si habré entrado acá, no me suena si habré entrado acá, nada más si he entrado. Sí, sí, entré, entré, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. A ver, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Tobo? como su secretario temporal y 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 ¿No? Adiós. En el próximo año, te deseo decir una buena información. Procede a caer en bancarrota. A ver. ¿Ahora qué? Aunque. Ajá. Ah, bueno. Esto creo que será decisión clave. Todavía no lo conocí. Ah, no. Bueno. A ver. Esta, como ya dije, tiene pinta de que adorar bastante porque tendremos que seguir toda la cosa, ¿no? La... ¿Cómo decirlo? La... La rutina plenada que le hicimos a Nian Wang, supongo yo. Pero bueno, vamos... Para... Para... Acá. La rutina plenada que le hicimos a Nian Wang, supongo yo. No, 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 no. No, no, no. 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 ah, ok, eso ya entra ahí un balot sentimental más que un económico ok sinceramente tengo la duda de dónde sale la nueva parla, supongo que fue la decisión anterior pero no estaría seguro bien, para acá no, tampoco es tan lejos igual sé que hay un tópeo acá pero bien ok Ok. Ojo la juventud, eh. Tiene futuro la juventud. Bien, acá estamos haciendo alguna que otra cosita del Genshin. La cual, bueno, creo que ya estoy terminando todo lo que añadieron. Porque, digamos, a nivel de importancia, esto será como lo único que me faltaría. Más allá de las cosas que podríamos hacer que están siempre. Pero así que, bien. Digamos que bien. Es que esto va a tardar más de hora y media. Pero ya... Sé que no estoy... Sé que no estoy... Todavía la hora y media, pero... Hay que tratar más. Porque creo que después es todavía una cosa más. Si mal no me acuerdo. Y después ir al otro final, que es... A saber uno de dónde saldrá. Um. Como podés saberlo... Y si que el船 cae más pesada, el船 se desmuece, ¿verdad? Por supuesto, lo que se desmuele waren a las profundas, es una base a la船. Te deseaste antes, pero ahora está acabando de mirar a una vez en mi casa... ...a verdad? Pero antes, un mes, ¿verdad? En algunos días, una empresa de la至ngada de Fontaine vino el mercado deboche en un poco a tiempo de comer y Keith. Gracias por estas preguntas. Otro es lo que preferencia en Wang. Ah, bueno. A ver, brocha. Vale, brocha, peine... Sí, peine. A ver, fuera de joven me sorprendió bastante que eran pibitos. Va, bueno. Chicos, jóvenes, no. Niños. Minus. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No entiendo que estará pasando Una mentira Ah, bueno Básicamente tenía razón y sabía de qué iba a pasar con ese mercado ¿Qué pasó? Supongo Eh, parece que es el en Cristafalde, así es Dijeron que fuera allí cuando hubiera cumplido mi misión O sea, básicamente engañaron en Wang, supongo Ok Es el castigar a los malos No me sigan Bien, bueno Vamos a ver ¿Dónde es esto? A ver, sacarlo más también Ok, vamos a este lugar Vamos a sacarlo No sé cuánto queda de esta parte La verdad Pero bueno Esta gente Nunca habíamos caído tan bajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es Así es Podemos hacerle esto Un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Bueno, ya pasamos la hora y media, así que, a ver cuánto deberá dar esto. Es verdad que, qué sé yo, siempre digo ahora como tomo mi tiempo, ¿no? Pero, a fin de cuentas, dejo todos los diálogos, y como para entender y saber qué está pasando, ¿no? Para entender la situación. Y todavía queda un final más, así que, a saber, la verdad que tiene pinta, no sé cuál será la más larga, un poco legal a lo que dije, ¿no? Pero, bien, ya tiene pinta que va aspirada de las misiones así de encuentros de más duración. Entonces, el precio es como una espuma. Si, es que no podemos dormir O sea que básicamente creando una oportunidad de mercado en base a falsas divulgaciones supongo bueno supongo por lo que entiendo ¿eh? eh ¿eh? utilizando las preguntas específicas y clasas, seguramente la Parking va bien ¡Pero, entonces, ¡ listening to the middle, no lo preocupes, no lo preocupes. El primer espacio es lo más importante, que este es lo más difícil. ¡Magia Freestyle! En todo lo grande. bueno volvamos al lugar nuevamente más ahora sí más rápido bastante más rápido creo yo bien lo solucionamos todo a ver tampoco hubo ninguna piña ni un golpe nada del otro mundo una simple conversación entre personas mayores entre adultos ayer ayer no ayer ayer pero con los pibitos la sesión menos esperada a la escondita bueno vamos a ver qué onda dónde es esto perfecto el dp y estamos al toque y ahora qué ya me suena haber jugado a las escondidas en un coso de estos pero bueno no me había puesto a pensar eso pero no sé pobre es el saque visto haciendo cierta comparativas no sé hay un que podré confiar bien una profesora para ellos bueno podría decir y y y y y y y y y los herederos verlo también esto un símbolo vamos a jugar a las escondidas tengo bastantes sospechas que sí pero bueno llegó porque me suena a ver los jugadores no, no vamos a hacerlo bueno, bien un nuevo final no sé qué decía, perdón así que bueno, vamos con el último final que nos faltaría que lealmente no tengo ni idea dónde poder salir desde el último final supongo que desde el momento acá perfecto, una manqueta que estamos comiendo no sé qué y nos preguntan algo nos preguntan lo de voy a subir a Carly para hacer la acción que lo hago yo siempre Ample el verdadero Mindwell el más disimulado dos puntos bien vamos a entrar acá supongo que en el momento que nos da como realmente voy a cambiar todas las opciones pero al momento en que nos dice vayamos a ver o sea las como decir empleadas no me acuerdo trabajadoras bueno no me sale no esto sé que no es de hecho vamos a esperar todo esto perfecto yo nunca pensaría en todo caso no si me quedaría como como quizás si me plantearía simplemente por el meme a ver en ese estado pero bien esto es lo que dio ahora nos va a decir acá esto es lo que decía pues vamos a ver ahí está hay algunas personas que se tratan entre los postores ok si sin perdón hoy vamos a ver vamos a ver según tal entonces así la tengo bueno yo yo el mejor personaje tengo dicho por así decirlo creo que es Shinkyu o no esto no lo tengo del todo bien pero creo que al defecto los tengo bastante bien más priorizado en esto constelación 6 y talentos bueno lo tengo que hacer bastante pero a ver el básico no me importa porque a fin de cuentas no voy a pegar el básico en Shinkyu que para eso estaba en mi eula pero bueno nada vamos a la subasta arranque ah que de hecho es acá enfrente la subasta o no ah no esperalo bueno comenzar el camino como por acá para seguirlo va realmente pude haber subido por ahí creo que era como lo más rápido subir eso pero bueno ya que estamos por acá vamos a tomar las escaleras como una persona normal podría decirlo en vez de trampar muros y estamos acá ya a ver que pasó que la traes por aquí a ver lo otro como que dejamos ahí pero no sé creo que a nivel de importancia quizás esto no sé qué es exactamente no me acuerdo pero bueno va la subasta no pero bueno vamos a ver estamos ayudando perfecto no tengo tanto dinero una respuesta que diría yo no creo que la mente está divertido bien a ver ¿sabes lo que te interesa? qué cosa una alquilla que está muy bien hecha pero no tiene nada especial eso está bien para abandonar una tienda pero puede alcanzar un precio alto en una subasta bueno material de la escritura artículos de coreografía sin nada especial tal vez no quedarían mal en la habitación sería más barato comprar algo en una tienda de bolai bueno un jardón un jardón comunico delante con signos de desgaste por el uso no hay ninguna razón por la que alguien empujaría por una foto así obviamente vamos a gastar acá y va a gastarse la plata de la vida que no tendrán nunca 16 a 18 a ver como que llegamos un poquito temprano podría decirse que llegamos creo yo como un día antes incluso se podría decir pero bueno bien vamos a esperar a la subasta se quedaban a dormir todos ahí y estamos acá un movimiento rápido bien vamos a ver qué va a pasar acá antes de comerse quiero preguntarte algo tenés que decidirlo tú mismo a verlo yo no voy a tirar nada bueno esto tiene razón a cada uno al ojo que tienen cuánto pienso gastar por algo así que bien pero creo yo que para lo que son te va a enfrenar un poco el precio bueno vamos a verlo me gustaría saber cuantas moras tengo simplemente como para ver memes el primer luto es una tasa de mi colección ninguna parte no se pagaría 10.000 por algo así 20.000 va de 10.000 a 10.000 esto yo hay como 60.000 te imaginas ah 50.000 100.000 100.000 no 150.000 ¿cómo es? 150.000 170.000 18.000 decidido esto 180.000 moras una taza creo que tengo 180.000 no les voy a mentir uno de los objetos totalmente con un precio muy elevado algo me daba malas pinas quiero ver cuántas moras tenía yo simplemente por lo por saber no algo no sé fortalecer cuántas moras tengo no tengo muchas la verdad la verdad no tengo muchos capaz que podía hacer algo por ahí pero no vale la pena no conseguí comprar muchas cosas qué quiere decir esto dónde ha llegado mi buena suelta se senta de vuelta ahí como se paró simplemente para hablarlo tranquilísimo eso es lo que yo había dicho a mi suposición que era muy nervioso a mi suposición que era muy nervioso a mi suposición que era muy nervioso claro creo que era un poco obvio no todo pero bueno bien no ok basándome en cierta información estaba todo al helado esto para sacar plata después va a esta y se compra una tacita por 3.000 moras muy tranqui ah no no supongo 3.000 pero que se yo hayan subastos falsificaciones bueno 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 Esto es por decir que Gyoukou está confiando a Gyoukou. Si Gyoukou está ahí por el amor de Gyoukou. Pero al mismo tiempo, nosotros y Gyoukou, como que un poquito se aprovechó igual, a verlo. Si la gente está ahí por, digamos, cierto criterio, ¿no? Si no se puede dar la información, por difamación. Tranqui. Esto está negado de llegar a las dos horas. Ahí lo dejo. No, no, no creo que llegue, pero... La verdad no está perdida. No creo. No creo. Lo veo complicado que pasa así. Esa lamenta. No creo que es cierto. ¿Es verdad que Gyoukou es un beneficio? Bueno, pues también. Yo también. ¿Por qué? Hola, ¿verdad? Ah, perfecto. Bien. Ok. Ok. o no eh ah 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 ¿Pero decir que es un gran tipo de confianza? ¿Qué? Este es el de la cuchara Se ha publicado solo para la cuchara Si Si Se ha publicado la cuchara Si Se ha publicado la cuchara Se ha publicado todo Entendido Voy a empezar De volver esas cosas Ok. Yo creo que sería difícil apoyar a mi hermandad Ok Eh, porque era muy grande Esa es la fuerza de la fuerza de la fuerza de los comerciantes Objetos de veriza de los comerciantes, así como después bueno terminado no vamos a determinar la casa como yo ahí está perfecto el peso de una colisión y sólo de los objetos se puede sacrificar donde la batalla de cesiva debe pasar por muy pequeño que sea bien bueno gente completado ya así toda la la misión de encuentros de nyan wang vamos a sacar todo pimba 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 y pimba bien todas las recompensas 60 pluto gemas perfecto al 100% me espero que les haya gustado nos vemos en otra ya sinceramente supongo que ya eventos o no sé qué porque ahora mismo ya estamos completamente ya digo en la actualidad ahora mismo a día no con todo así que no sé en qué nos veremos pero nos veremos en eso adiós casi dos horas ojo